Y siguiendo con más información, el convenio entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección se encuentra vencido para la protección de los diputados de esta región del país. El Comité de Orden Público no aprobó los recursos para la reactivación del convenio. La Administración Departamental había realizado un convenio con la Unidad Nacional de Protección, UNP, para prestarle la seguridad a los diputados del Departamento de Arauca. La Administración Departamental había suscrito un convenio con la UNP, el cual finalizó en diciembre del año pasado, el 30, para el tema de sostenerle el servicio de transporte a un vehículo y el hombre de protección. El proyecto o el contrato nos dio para ampliarlo hasta el 25 de enero, debido a que hubo unas fechas en que no se prestó el servicio, que estaban contempladas dentro del contrato. Y de esta manera, para cubrir con toda la inversión, se amplió hasta el 25 de enero de este año, con el fin también de hacer los trámites respectivos administrativos para poder conseguir los recursos y suscribir un nuevo convenio. Eso se le manifestó en un oficio que se envió a la UNP el 10 de enero, donde se les decía que frente a la finalización del convenio y el trámite administrativo, teniendo en cuenta que estaba comenzando el año y se tienen que hacer, obviamente, unos trámites a nivel de la Secretaría de Hacienda, les pedíamos que mantuvieran los esquemas de seguridad hasta tanto se pudiera asignar recursos para el nuevo convenio. El secretario de Gobierno Departamental manifestó que en el mes de febrero se realizó la convocatoria del Comité del Orden Público y allí no se aprobó. En el mes de febrero hicimos la convocatoria del Comité de Orden Público y ante este comité es que se tiene que presentar la propuesta. Llevamos de parte del Gobierno Departamental la propuesta al comité, el comité rechazó la propuesta, manifestó que no la aprobaban, que no aproban esos recursos, teniendo en cuenta que en primera instancia eran pocos los recursos con los que se contaba y en segunda instancia decían, o manifiesta el señor fiscal, que él no estaba de acuerdo, él hace parte del Comité de Orden Público, teniendo en cuenta que no se conocen amenazas directas de los diputados y esto mismo lo adujo el comandante de la policía. La Unidad Nacional de Protección, UNP, no tiene los recursos para mantenerle los esquemas de seguridad a los diputados del Departamento de Arauca. Frente a esa situación hemos estado haciendo gestiones ante la Unidad Nacional de Protección a fin de que ellos asuman con sus recursos esta protección de los diputados, teniendo en cuenta la situación de orden público del Departamento. Ellos manifiestan que no tiene los recursos y que es una obligación del Departamento, sin embargo, tenemos que manifestar que los recursos con que cuenta el Departamento no son lo suficientes en el sentido de que no hay un rubro específico para ese tipo de acciones y se tiene que hacer a través del Comité de Orden Público con recursos del Fondo de Seguridad y no depende del gobernador la aprobación de esto, esto depende directamente del Comité de Orden Público. Entonces, estamos en ese dilema, ya le enviamos un oficio al director nacional de la UNP por el fin de aclararle las cosas y manifestarle, no solamente al fin, sino también en este momento a la comunidad que no ha sido negligencia del gobernador. El gobernador fue el único voto positivo que tuvo la propuesta que se presentó en el Comité de Orden Público. Los otros tres votos fueron negativos y obviamente ahí no había nada que hacer porque esos recursos no se podían apropiar. Entonces, en este momento estamos prácticamente haciendo la gestión pertinente con la UNP y con el Ministerio del Interior a fin de poder lograr una salida a esta situación. Según el secretario de Gobierno Departamental, los diputados solo cuentan con un escolta de la Unidad Nacional de Protección, pero se le levantará el vehículo asignado. Ellos tienen unos esquemas, la UNP les ha sostenido un esquema, el esquema que venían, venían, venían prestando el servicio desde el año pasado, pero la UNP manifiesta que les hacen una nueva evaluación de riesgo y según me manifiestan algunos diputados, entre ellos el presidente, que ya les oficiaron, les notificaron que les levantaban el esquema, que solamente les iba a dejar hombres de protección y no les dejaban vehículos. Sin embargo, estamos esperando, yo no conozco en este momento la notificación que le hicieron a los diputados para revisarla y con base en eso mirar hasta qué punto un esquema de ese tipo en una región como Arauca donde se ha disparado la violencia y las dificultades de orden público están al orden del día, sería suficiente. Entonces, estamos todavía en ese proceso y obviamente aquí nos toca involucrar directamente al Ministerio del Interior y a la UNP que hace parte de ese ministerio. Los recursos que son por el Fondo de Seguridad del Departamento de Arauca no fueron aprobados en este comité para el esquema de seguridad de los 11 diputados porque actualmente no presentan ningún tipo de amenazas.